¡Suscríbete al canal! Y antes de comenzar, hoy va a ser algo... Si nos quejamos de que la anterior entrega tenía pocas cosas, pues de esta creo que nos vamos a cagar, porque creo que tiene muchas pocas menos cosas que la otra todavía. O sea, un tornillo y nada más. Pocas cosas. Bueno, amigos, antes de nada, espero que estéis todos bien, que estéis todos confinados en casa por culpa del dichoso coronavirus. Y pues ya nos queda menos. Un día menos para poder salir a la calle y volver a hacer nuestra vida normal. Esto es lo que trae en esta ocasión aquí el coronavirus este. Son pocas piezas, ya os lo he dicho. Era poca cosa. Así que vamos a ir, vamos a atajar tiempo y dinero. Vamos a abrirlo ya. Y esto forma parte de la articulación del hombro derecho, que es lo que comenzamos. Mira, aquí trae otros tornillos. Mola. Tornillos HP, más esos tornillitos que hay dentro. Y como siempre, pues la entrega mensual con la historia del Iron Man. Ahí la tenemos. Y esta entrega se va a unir a esta otra entrega. Esa es la pieza que vemos ahí en esa imagen. Junto con lo demás que tenemos ahí. Aquí empieza la historia del centurión plateado. Y bueno, pues cositas para leer. Historia de Iron Man y de los superhéroes de Marvel. Como ya os comenté, está bastante completita. A ver si me voy a pensar yo que esto es una pipirranada. Y de pipirranada no tiene nada. Influye ahí muelles y todo. Y esto es lo que se va a montar aquí, es esto. Esa parte del hombro. Y con todas estas piezucas, tenemos que intentar formar esa pieza. Pues aquí tenemos los muelles y esas cosicas. Y los muelles y los muelles. Los muelles van ahí uno a cada lado. Esto es un trastornamiento. Trastornamiento, trastornamiento. A ver, que tenemos así. La pieza vamos a ponerla recta. Y la estamos viendo de esta posición. Va un muelle aquí. Pues bueno, voy a empezar, voy a empezar. Aquí tenemos las piezas. Y vamos a ver que sale de aquí. Vamos a ver que sale de aquí. Porque no me espero. Me pensaba que iba a ser un vídeo bastante corto. Y ya estoy viendo que de corto no parece ser que vaya a tener nada. Vamos a probar porque aquí hay unas piezas de plástico. Bueno, estas irán al final, supongo. Entonces aquí tenemos cubierta del hombro y cubierta del hombro. La pieza de la semana pasada. Y nos dice que hemos de coger. Con tornillos HP. Vale. Uno de estos. Vamos a ampliar el zoom. Para que lo podamos ver. Uno de estos mini muelles. Esos mini muelles. Vale. Ahí lo podéis ver. La punta del destornillador. Y esos mini muelles. Es un mini muelle. Tiene que ir. Si no me estoy equivocando. Poniendo la ilustración así. Ahí. Ahí con un tornillo. Así. Y. Y. O. Así. No lo sé. Porque la ilustración me queda mirando hacia otro lado. O sea. Todo esto es para luego engancharlo en la articulación del hierro. Vale. 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 Esto va a ir ahí. Ahí metido. Esperemos que haga su efecto. Porque va a ir metido con un tornillo. HP. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es. Coger los tornillos que nos va a necesitar. Que van a ser dos tornillos de momento. Los vamos a poner ahí. Dos tornillitos. Vale. Cogemos uno. Aquí lo tenemos. Y. Lo atornillamos. Aquí. De cierta manera. Que nos permita. A posteriori. Meter el tornillo. Y apretar el muelle. Entonces. Ahora que lo tenemos así. Que ya lo tenemos más fácil. Tenemos ahí. Vale. Voy a hacer el máximo zoom para poder enseñarlo lo mejor posible. Vamos a coger el muelle. Y lo vamos a meter en el tornillo. Tenemos que meterlo ahí. Pues no. A ver si va a ser más fácil de otra manera. Hay que probarlo. Lo metemos en el espárrago y a correr. Total. Ponemos el muellete este aquí. El muellete. Y. Si se quiere quedar quieto. El muellete. Que va a ser que no se quiere quedar quieto. Se lo ponemos al tornillo. Y ahí seguro. Seguro que se va a quedar quieto. Vale. Ahí tenemos el muelle. Ahí tenemos el muelle con el tornillo. Y lo que vamos a hacer es. Enroscarlo. Ahí. En la posición. Que nos dice que lo hagamos. Y esta operación. La tenemos que hacer por dos. Por dos. Por dos. Por dos. ¿Por qué por dos? Porque lo pone el manual. Tenemos que poner este ahí. Que quede. Bastante recto. Hacia abajo. Y lo apretamos. Y el siguiente. Que vamos a poner. En la misma posición. Vamos a insertar el tornillo. Vamos. A meter ahí. El tornillito. Que se aguante. Cogemos. La pieza. Y hacemos. Exactamente lo mismo. Ponemos el tornillo. Y. Lo apretamos. En esa piecita. Vamos enroscando. Hasta que iremos al final. Todo esto tendrá un fin. Que ahora veremos. Vamos a recordar. Que estas piezas son. Esta es la pieza. Que montamos anteriormente. Y que es la articulación. Del. Del hombro derecho. Ahora cuando la caemos. Supongo. Quedará. Todo mejor visto. ¿Vale? Ahora después de eso. Nos va a sugerir. Que insertemos. Esto. Esta pieza negra. Que esta creo. Esta es de metal. ¿Vale? La tenemos que insertar. Ahí. La tenemos que insertar. Ahí dentro. Supongo. Que da igual. Como la insertemos. Puesto. Que es. Igual por un lado. Que por otro. O sea. Lo mismo nos da así. Que de la otra manera. Nos dice que. Ayudándonos. De unas pinzas. Tenemos que llevar el muelle. Y engarzarlo. Ahí dentro. Ahí. Ahí veis el pilote este. Que lleva. Pues ahí dentro. Tiene que engancharse. ¿Cómo? Ah. No lo sé. Supongo que con mis uñas de gafarrón. Con mis uñas potentes. Que me apoyaban. Ahí van. Tienes que entrar al muelle sur. Vamos a ayudarnos de la herramienta. Que trae el kit de montaje. Y lo metemos por los dos lados. Por este. Como por el otro. Ya está. Metido. Uno de los ganchos. Y esto. Pues. En sí que tenga ese muelle ahí. No sé para qué sirve. Solo os puedo decir. Que va ahí. Vamos. Va ahí. Sí o sí. Vamos a aflojear. Un poco el tornillo. Y. Hacemos. Pues lo mismo. Cogemos el. El muelle. Y lo tenemos que meter. Ahí dentro. En el libro pone. Que te ayudes. De unas pinzas para las cejas. Pero yo tengo. Mis super uñas. Para los alambres. ¿Ves? Hace así. Lo metes de un lado. Y lo metes del otro. Y. Pues ya está. Montado. ¿Vale? Ahora. ¿Qué tenemos aquí? Pues no lo sé. Porque esto es lo que hemos montado. Y aquí tenemos esto. Que lo hemos puesto así ahora. Se queda. La pieza. Montada. Así. Y esto no sé si luego es para que estire. Y vuelva. Porque si no. En sí. No le veo cuál es la función. Pero ya nos pone que lo tenemos que tener. En esta posición. ¿Vale? Ahora. Apreto un poco más los tornillos. A correr. Esos muelles hay. Y. Vamos. A pasar la página. A ver qué nos comenta. En. La siguiente. ¿Vale? La siguiente. Es tapar. Todo esto. Con las juntas de plástico. Que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos esto. Y esto. Que son esas juntas de plástico. Y por la forma. Debe de ser que van así. ¿No? A ver. ¿Cómo van? Deben de ser así. ¿Vale? Tiene ahí una guía. En la que va a encajar. Todo eso que hemos montado ahora ahí. Y tiene dos tapas. Entonces tiene. Una tapa para un lado. Y una para el otro. Entonces. Tiene unos agujericos hay. Y ahí lleva unos pines. Y eso es lo que hemos de hacer. Que nos coincidan las piezas. A priori. Parecen ser ambas iguales. Por dentro. Fijaros. Incluso por fuera. Simétricamente iguales. Ahora. Se pueden poner. Tal que. De aquí a aquí. Y no entra. ¿Por qué no entran? No entra. Ahí. Pero tiene que entrar aquí también. O aquí. Ahí. Vale. Entra ahí. Y ahora esta otra. Nos va a entrar. Aquí. Simplemente tenemos que hacer coincidir. Los palicos esos. Con los. Con los orificios. No sé cuál es. El fin que tiene. Ni sé cuál es el fin de esto. Ni el fin de. Aquí sí que sé que irá la articulación del brazo. Seguramente. Esto es lo que irá unido al cuerpo. Y bueno. Y bueno. Pues esto es lo que de momento tengo. Y aquí hay otra pieza. Que la tengo aquí. Y esta ya sí que me acaba de matar. Que no sé dónde va. Esta. Hay una pieza ahí. Y supuestamente. No. La pieza es. Esta pieza. Qué pieza es. A ver si le llega a haberla puesto dentro. Y no la puse. Sujeción de la junta. Es. La sujeción de la junta. La sujeción de qué junta. Güey. Once. Sujeción de la junta. Once. Pues la once. No está por ningún lado. El bastión. El bastión. El bastión. Puede moverse hacia arriba. Y recuperar su posición. Por la cien de los muelles. ¿Qué posición? Pues no. Pues no lo hace. Perdón. Supone que yo debo estirar esto de aquí. Y se debe caer por la posición de los muelles. El solo. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Esto del Iron Man. Siempre pasa algo. Y ahora por soltar todo esto. Pues es un jaleazo. Pues eso ahí. No vuelve. Pues no vuelve. O sea. Volve. Vuelve. Pero no por la acción de los muelles. Ya puedo estirar yo todo lo que a mí me dé la gana. 11C. Pin, 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 pin. Se unirá la articulación al brazo con la pieza 11E. Vale. La pieza 11E no nos vale ahora para nada. Tela marinera. Y eso es lo que hay. Compruebe que el bastidor 11B puede moverse hacia arriba y recupera su posición por la acción de los muelles. No lo consigue amigos. Y bueno esto es lo que la articulación que tenemos de momento montada. No sé si será para ponérselo en el... Para que vaya así. Aunque yo pienso que esto será así. Esto será algún tipo de elemento que llevará por aquí por el hombro. Puesto que esto es el hombro. Y bueno amigos. Pues no sé. Ahora yo solo fuera de cámara intentaré quitar estas tapas y hacer que esa pieza vuelva al sitio por la acción de los resortes. Ahí lo tenemos. Porque vemos que no llega. Yo lo he montado como ellos me han dicho. Pero como veis los muelles no... No hacen nada. En esta ocasión no hacen nada. Y bueno pues yo quiero que haga esa acción de los resortes. Y como ya sé cómo va montado pues solo tengo que desmontarlo. Y hacer que los muelles estiren la pieza. Pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos. La siguiente entrega ya será para el mes que viene. Que es cuando me llegarán. Supongo las 12 y las 13. Hasta entonces vamos a seguir mordiéndonos las uñas. Porque ya la siguiente entrega va a empezar a montar el brazuco del bicho. Ya vamos a meterle ahí un lerele. Y ya casi podremos empalmar todo el brazo derecho. Así que un saludo amigos. Os queremos y hasta luego. Un persótipo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!